¿Qué me impide ser feliz? Estamos viviendo una realidad tan jodita, pero en el planeta, no solo en Argentina. Sí, no, 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 no es exclusivo acá. Exacto, entonces esa tapa del diario me define, o sea, ¿soy lo que el gobierno me haga? ¿Soy lo que la expareja me haga? ¿Soy lo que la crianza de mis primeros años haya hecho de mí? ¿O puedo ser diferente? ¿Puedo ser el protagonista de mi historia de amor? ¿O cómo yo modifico la mejor versión de mí mismo? En medio del quilombo me yergo, me elevo y me hago realmente poderoso. Más que empodérate del mitú de las mujeres, me hago poderoso como ser humano. Hombre, mujer, la masculinidad no denigra la feminidad. No, por supuesto que no. No tiene nada que ver. Y esa es la propuesta. Estos amorosos dijeron, sí, venite, que son momentos jodidos, viene bien lo tuyo.